Si un emprendedor o emprendedora tiene 10 productos en Amazon, ¿cuántos de esos 10 productos crees, según tu experiencia y tu validación, son los que tienen éxito? Hay un reporte que sale todos los años que se llama El estado de los vendedores en Amazon, donde sale exactamente la tasa de éxito en el primero de los lanzamientos de las que se tienen en promedio los vendedores en Amazon, según está reportado por Amazon. El reporte del 2022 acaba de salir hace dos semanas y, para serte sincero, no lo he leído. Te puedo decir las cifras del reporte 2021, que es el que salió en 2022, y la tasa, si mal no recuerdo, estaba como alrededor del 28%, 28, 30% de tasa de éxito.